¿Qué tal amigos de Telemundo Nebraska? Les saluda nuevamente Gaby Moreno en este miércoles mitad de semana. Vemos cómo se acerca la tormenta eléctrica, lluvias dispersas desde el noroeste hacia el centro y el este de Nebraska, empezando desde esta noche, así que cargue su paraguas. Tendremos también las mínimas para esta noche en Carny, los 63, de igual manera en Grand Island, North for los 66, su alcanzaría los 69, Omaha 72, en el Capitolio los 70 y del lado oeste cerca de los 56. Las máximas para el día de mañana jueves en Carny se esperan los 86, Grand Island 87, North for los 86, su Sirio 84, Omaha 87, en el Capitolio los 88 y del lado oeste cerca de los 91. Además para el viernes esperamos cielos soleados, máxima de 91, mínima de 71, para el sábado parcialmente soleado, la alta en los 89 y la baja escenderá en los 66. ¡Gracias! ¡Gracias!